Las acciones en esta cancha, la despedida de la Argentina, espectacular, la forma en la que el público sabía que Lionel Messi, Agüero y Di María tenían que estar en la banca. Hay que cuidarlos por ese virus que hay de la FIFA, señor Tony Vaz, ese virus que está atacando a los jugadores principales. Equivocación en la salida del equipo visitante, Eslovenia le deja la posibilidad a Ricky Álvarez, al primer poste, Rosso, el jugador que juega en el calcio italiano. Ponía uno por cero y levantaba toda la plata para celebrar con la albiceleste el primer tanto, apenas al minuto 12 de la primera parte. Sí, muy buen disparo de Álvarez, este tipo de enganches se los conocemos bien en el Inter. Venía Argentina de nuevo a cuenta con el ataque y atrás el cancerbero Vélez que se convertiría en figura. Y usted va a ver aquí en el resumen por qué lo digo, esta es la repetición de cómo llegaba. A primer poste, atento, siempre el cancerbero. Centro que no fructifica por abajo en el rebote para Maxi y el guardameta junto con el travesaño. Gran manotazo del cancerbero Vélez que impedía a Maxi siempre esos goles que nos regala cada fin de semana en la Argentina. Sí, sí, señor, es espectacular. Mire nada más, cómo viene de nuevo la puesta. La fiera Maxi, sí, sí, sí. Nos emociones. Mire nada más, el taconcito y con la pierna Vélez. ¿Cuántas lleva Vélez? Tres por lo menos, ¿no? Sí, señor, la figura para el equipo de Eslovenia que metió la pierna. Ingresaba al terreno del juego el lío Messi. ¡Otra vez! ¡Otra vez tiene náuseas! Isabela dice que está nervioso. No, hombre, o embarazado. Vámonos, las pastillitas rápido para que Lionel Messi se tranquilice sobre el terreno del juego. Problema de mucosa, ¿no? Puede ser, puede ser. Vamos a ver qué es lo que acontece con Messi. Esta es la jugada en la que Messi, ya sin el nervio, define con magistral actuación. Ese tridente va a ser el equipo titular al frente de la Argentina. De verdad que a cualquiera pone a temblar Di María, Sergio El Conagüero y Lionel Messi. Habría más con esta jugada. Di María probando al arco que se iba por un lado. El equipo argentino gana en su despedida dos goles por cero.